Después de haber ganado la Supercopa con el Atlético de Madrid, el día de hoy por fin fue presentado oficialmente Raúl Jiménez como refuerzo oficial del Atlético de Madrid para esta nueva temporada. Los fifásticos te deseamos la mejor de la suerte Raúl y que siga siendo el mejor goleador de México en la actualidad.